Hola que tal a todos, como estáis? Estas son mis pintas, después de venir del partidazo Regalar mi camiseta y encima ganarlo No se ni donde estoy Me han montado un setup aquí en el estadio de fútbol Del partido de DiMario que tendréis un vlog Esto lo estaréis viendo en Youtube Y vaya fumada, voy completamente desnudo Miradme, si, aquí estoy, no soy nadie, soy una marioneta No tengo ni luz, soy una mierda Y el evento creo que ha comenzado Porque son las 10 y 10 y era las 10 Me cago en mi puta vida Por favor me cago en mi verga Oh, que está pasando? No vamos, me meto por el culo Si, aquí estamos Empieza el evento, no me lo puedo creer No me lo puedo creer que empiece el evento ya tal cual Quiero entender lo que está pasando, nos fuimos Creo que nunca he llegado tan apurado a un evento Vale chavales, empezamos desde la luna Porque en la luna es donde hemos construido el robot Esto puede parecer coña, pero es verdad, estos son mis compañeros Joder, que skin más guapa llevo chavales Deberíais comprarosla todos Vale, vamos a ello ¿Qué hace ahí el cohete de la temporada 1? ¿Y dónde está el robot? Se supone que lo... Ah, estaremos en la cabina Estamos en la cabeza Vas igual que la skin Claro, es que me he querido poner igual que la skin Ese es el tema Vale chicos, os cuento Enfrentamiento entre el grupo de los 7 ¿Cuál? El origen Vale Ah, pero tú quién eres Ah, aquí está el contador Que no lo veía Llegó a un minuto Vaya porro Hola ¿Quién eres? Vale, Paradigma Es una del grupo de los 7 Vamos allá Hoy vamos a acabar con la Orden Imaginada De una vez por todas Vale, a la mierda la Orden Imaginada Es el enfrentamiento entre la Orden Imaginada y el grupo de los 7 Y la Orden Imaginada Ha construido el colisionador Para explotar el mapa Ya sabéis lo que es Vale Qué grande, Jonesy Siempre te quise en mi equipo ¿Qué pasa? ¿Por qué te subes aquí? Yo quiero pilotar 30 segundos Vamos allá Holy shit Espero que todo funcione bien Y esto es una locura, chavales Hemos reconstruido el robot Porque el robot en la batalla final contra el monstruo Se elevó al espacio ¡Y comenzamos! ¡Y comenzamos el evento! ¡Let's go! ¡Mira, aquí estoy yo! ¡Wow! 7 6 5 4 3 2 1 ¡Nos fuimos! Y aquí estamos Cumpliendo Viendo el evento ¡Vámonos! Y ahí está, chavales Esa es la isla de Fortnite Y tenemos que aterrizar Vamos allá Esto va a ser increíble ¡Esto va a ser increíble! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¿Habéis visto la isla de Fortnite? ¿Qué es esto? L1 y R1 Despejad las rocas del camino Ah, vale Puedo cambiar de arma A ver cuál me gusta más Me gusta más Esta, ¿no? Uy, un láser Qué divertido Me encanta ¿Veis que tiene como dos partes? Arriba y abajo Porque al principio del capítulo Nos fuimos Eh, a la otra parte Eh, cuidado, cuidado Cuidado Rompe esto Que no quiero que falle la misión Tengo varios tipos de armas ¿Lo veis abajo a la derecha? Preparaos para maniobras de evasión ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A la mierda la nave esta Nada, la mejor es la ametralladora ¡Oh! ¡Let's fucking go, gente! ¡Let's fucking go! Dios, qué guapo Nos adentramos en la isla de Fortnite Quiero ver si por fin acabamos Con la orden imaginada Liderados por la doctora Slong Y por Geno Nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Nos estamos yendo! ¡Qué guapo, tío! La imagen de la isla Y esta es Paradigma Que construyó el robot, ¿vale? Que también es singularidad ¿De acuerdo? Bueno, cosas profundas de la historia Y ahí estamos entrando Que guapo, chaval El robot 2.0 Pero la orden imaginada Tiene que tener La orden imaginada Tiene que tener algo en la manga La orden imaginada Tiene que tener un ase en la manga Hemos aterrizado en la parte del desierto El colisionador El colisionador ¿Qué es eso? Oye, leyenda Pensaba que te encargabas El colisionador está totalmente cargado En cuanto sepamos cómo hacerlo Nos encargamos Eso mismo Vale Hay que romper todos los tanques, chavales La orden imaginada Nos está recibiendo Con absolutamente Toda su artillería Ah, vale Cuando se van recalentando las armas Pillamos otras Bumba, bumba, bumba Venga, tanquecito Pa' tu casa No me hables No te quiero ni ver Son los reyes de los eventos Epic Games, tío Son los reyes de los eventos Epic Games Un poquito de misiles El taladro ese fuera Buenas noches Sí que es verdad Que rarete Las armas que tienen ¿Cómo? 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 ¡Wow! ¡Wow! ¿Con qué me tiras eso? Desgraciado ¡Oh! Es su taladro ¿Cómo que el rompe? Hay que dar a la X Hay que dar a la X ¡Aaah! ¡Dale compañeros! ¡Gidaos! ¡A la mierda el taladro! ¡Woo! ¡A la verga! Venga Para que volváis Tontitos Buenas noches Oye, ¿tiene vida el robot? ¿Podemos fracasar? Para, 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 para Bueno, es mal Que hemos parado ese misil Este de la derecha Lo paro yo, compañeros Vamos allá Bueno, uno por aquí Otro por aquí Por favor, por favor Por favor, por favor Nos están fundiendo Compañeros, compañeros Compañeros, por favor Vamos a espabilar Nos están reventando Nos queda poquita vida ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! Todos los Zeppelins No me lo puedo creer Nos revientan, chavales La orden, imagina, es demasiado Son demasiado poderosos Nos están reventando No, por favor, no, por favor Me estoy mareando ¿Qué ha pasado? Me está saliendo el sonido Por el mando What the fuck? Pues juego con teclado y ratón Me suda la polla Vamos a ello ¿Qué pasa? El camión de Slur Me lo meto por el culo No me lo puedo creer Pilla los superpoderes Ahora sí que sí Pulsar la E ¡No! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Vaya fiesta! ¡Te estás pegando, robot, el culo! ¡Banano es la leche! ¡Banano es la leche! ¡Bananín! ¡Sí, señor! ¿Y ahora qué? Vale No puedo cambiar de arma, ¿eh? Se me complica ¿Qué pasa? ¿Están viniendo robots? Bueno, ahora un poquito de aim Con el teclado y el ratón Ahora un poquito de aim Con el teclado y el ratón No tengo problema No tengo miedo El escudo fuera Esto a la verga El misil por aquí ¿Veis nuestra vida? Que ahora está en azul Abajo a la izquierda Tío, que hay robots Que han traído absolutamente Toda la artillería del universo ¿Qué cojones es esto, hermano? ¡Por favor! ¡Un poquito de por favor! Nos estamos acercando al colisionador, ¿eh? El colisionador es vulnerable Ahí está Pero tienen que tener un arma secreta 100% tienen No me lo puedo creer Nosotros la tenemos ¡Wow! ¿Y esto? ¡Wow! Dejadme los dirigibles Centraos en las tropas terrestres ¡Dios! A la mierda el Zeppelin No te quiero ni ver Tienen que tener un arma secreta Tienen que tener un arma secreta Estoy completamente seguro Solo queda el colisionador Y tenemos que impedir que explote ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sobrecarga! ¡What! ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hora es? Estoy borracho Ah, mira, mira, mira Está Jones aquí Vale, tened en cuenta que estoy jugando con teclado y ratón, ¿eh, Jonesy? Vámonos Vamos Estoy jugando con teclado y ratón Con un brazo late y totalmente desnudo Jones, ¿por qué llevas ese uniforme tan raro? ¿Qué hacéis, tontitos? Hostia, la Scar, cómo la echaba de menos Dámela también en partida Eventazo Este puede ser de los eventos Me cago en la verga ¿Qué haces? ¡Hombre, fundación! ¡El Rocas! Está el punto cero Revientalo, revientalo de Rocas Verás tú, verás tú cómo cambia el mapa La piedra ha llegado Vamos, compañeros, vamos, compañeros Este evento es impresionante a nivel de juego ¿Qué cojones? Reventad eso, reventad eso Yo te sigo, yo te sigo, agente Jones Yo te sigo Vale, no puedo pasar Me estoy deslizando Soy todo un pro, estoy loco Agente Jones, es un honor estar contigo Sigo toda tu historia ¿Qué? 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 Darth Vader contra Obi-Wan What the fuck? ¿Cómo? Creo que nos están Creo que nos están dando Pistas de lo que va a ser la siguiente temporada Nos están indicando cuál va a ser el futuro Tenéis que saber que los líderes de la orden imaginada Es la doctora Sloan Que es la chica que ya... ¿Qué? La chica que ya conocéis Yeno, que es el gran líder, ¿vale? What the fuck? ¿Qué está pasando? No dispares No dispares ¿Quién es? Cada vez tenemos más aliados No me lo puedo creer No tienes por qué hacerlo Yo... El agente Jones era antes su trabajador ¿Cómo? Hostia, el robot Hostia, el robot ¡Oh! ¡A la verga la doctorita Sloan! Y ahora viene Paradigma Es que el grupo de los siete juntos Es muy... Juntos son muy poderosos Y faltan las hermanas Y también el origen Que salga Esto es una locura ¿Quién es esa? ¿Cómo? El punto cero está centrado en Yeno Es nuestra mejor opción para encontrarlo ¡Vamos! ¡Ese es Yeno! Es el gran líder Es el malo final ¿Me puedo tirar? ¿Por qué no me...? Los cristales harán explotar el punto cero Destruidlos ¿Qué está pasando? Ah, vale, 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 vale Hay que reventar los cristales Para que el agente Jones Y la fundación Vayan a por Yeno Que es el líder de la orden imaginada ¿Vale, chicos? Información importante de la historia Información importante de la historia ¿Vale? No os perdáis Vamos a ello Eso es Let's go Let's go Let's go ¿Y eso qué coño es? Lo conseguimos ¡Sí! ¡Hemos ganado la gran guerra! ¡Hemos ganado la gran guerra! Dime que sí, por favor ¡Descuidados, pobre! Dime que ya les hemos ganado Y salimos del bucle Eso era el colisionador por abajo Cállate la puta boca Que vamos a ver qué pasa Esta es la fundación con el agente Jones ¿Dónde estáis yendo? Porque donde estáis yendo Es donde va a ser la próxima temporada Y eso lo tengo muy claro ¿Y ahora? ¡Hostia! ¡No nos enseñan absolutamente nada, tío! Continuará ¡No me puedes dejar así! ¡No! Y esto es una pista de la siguiente temporada Una seta y una música chill out A nivel de jugabilidad Este evento ha sido de los mejores de la historia de Fortnite A nivel de el final Explosiones y efectos especiales Ha estado bien Pero no ha sido un sobresaliente Lo que importa es que hemos llegado Después de ganar el partidazo Contra el team de Digimario Aún llevo el brazalete Y aquí está Continuará Bueno, pues a ver qué tal La nueva temporada A ver cómo sigue la historia Porque no sé si os habéis dado cuenta Pero hemos conseguido derrotar A la doctora Slon De un puñetazo del robot Y ahora solo nos queda lleno Que tiene una pinta bastante Bastante Acojonante Y es el verdadero Y último líder De la orden Imaginada Mañana domingo Nueva temporada De Fortnite Desde seguramente Muy temprano Ha sido una puta locura Pero aquí me teméis Cumpliendo Y reaccionando I'm out ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina